Sí, hemos recibido ahora al alcalde de Miraflores, el señor Canales, quien ha lanzado un comunicado rechazando el proyecto de ley 49 y 52 que busca regular la clausura de locales comerciales, considerando que se está excediendo en esas funciones y que hay mecanismos menos graves para los centros comerciales, como por ejemplo, notificar preventivamente antes de clausurar. Queremos oír el punto de vista del alcalde de Miraflores, no se ha hablado de usted el día de ayer, pero sabemos que han habido clausuras en Miraflores, como en otros distritos de Lima y del resto del país. ¿Qué le reprocha usted a esta ley que tiene contra la propuesta que hizo ayer el señor Lazarte de que hay una notificación previa que evite el daño económico que puede producir cerrar tantos locales comerciales? Gracias, Fernando Mávila. La propuesta de la ley es un proyecto de ley absolutamente mercantilista y que representa una ley mordaza para los vecinos. En el dictamen que se aprueba, se hace referencia en el contenido de la propuesta que este dictamen refleja el interés de la asociación integridad, la cual ha sido aceptada y deja expresa constancia que se ha señalado absolutamente todo el requerimiento de una ley express que en 30 días se presenta un documento, se saca votación en una exposición de 7 minutos sin debate y 7 aprobados, 6 en contra, 2 abstenciones. ¿Qué significa las municipalidades hemos sido consultados? Nada. Entonces, y en dos días los dictámenes o propuestas de apoyo de 10 gremios empresariales se han realizado entre el 6 y 7 del día y una serie de documentos. ¿Eso qué significa? Este es un tema orquestado por los malos empresarios, no por los buenos. Porque yo, en Miraflores, tengo aproximadamente 1.340 en estos 6 meses notificaciones de exhortación. ¿Qué significa eso? Antes de cerrarte le pido que cumpla. Acuérdese que la ley del ITSE es de defensa civil. Se tiene que cumplir porque brinda la seguridad de las personas que van a los establecimientos. La ley de procedimientos administrativos con la que se rige la ley orgánica de municipalidades establece que cuando hay infracciones leves, estas tienen una notificación. Cuando hay infracciones graves, o es una multa, o es una clausura temporal. Ahora, si me permite, el abogado Jorge Lazarte el día de ayer hablaba, por ejemplo, de situaciones en las que no se encontró la tijera dentro del botiquín. Eso podría ser considerado una falta leve. Absolutamente. Y que, sin embargo, se procedía a la clausura de local, al cierre de local. Entonces, esto sí lo han dicho, sería un abuso por parte de las municipalidades porque es una manera de presionar a los negocios a pagar, digamos, por las multas rápidamente para la reapertura. ¿Qué lo dices? Porque cada cierre supone un día sin trabajo para esas empresas. Estoy recogiendo declaraciones del doctor Jorge Lazarte. Yo te digo, ¿quién es Jorge Lazarte? O sea, aquel abogado mercantilista, porque está proponiendo, él propuso quitar los octógonos de los alimentos, donde nos dicen si él tiene mucho azúcar, mucho sodio, mucha sal, que nos hacen daño. O sea, el señor, en vez de estar buscando ganar dinero, como es justo y correcto, proponiendo cosas que sumen y ayuden al desarrollo del país para que estemos en el primer mundo. Pero el tema de los octógonos es otro, ¿no? No, es que es lo mismo. Hablamos concretamente del tema, le pongo el caso de la tijera en el botiquín. Sí, pero te digo, nadie se le va a ocurrir por una tijera a cerrar, aunque el principio debería ser que tú tengas como empresario la curita, la tijera y todos los elementos. Para eso tienes un botiquín. ¿Por qué le faltó la tijera? Porque el empresario no se percató de cumplir con la ley que está establecida lo que debe tener. Yo no creo que nadie, el señor Lazarte ha puesto el ejemplo de la tijera como un tema que no existe en la realidad. Ahora, en el mundo hay buenos funcionarios, malos funcionarios, buenos empresarios y malos empresarios. La ley dice cómo canalizar cuando hay un empresario o un funcionario de gobierno o un alcalde que actúa mal. Y hay que sancionarlo y para eso tenemos la Procuraduría, tenemos la Contraloría, tenemos la Fiscalía para denunciar los excesos, los abusos. Ayer el señor mencionó que habían 8.700 alcaldes, gobernadores y todos procesados. Yo tomé el trabajo de revisar esa norma. Menos del 1% es por temas de abuso de autoridad en cierre de locales. Menos del 1%, es decir, 87, 88 casos. Sin embargo, se pone corrupción de los funcionarios, extorsionadores. Antes de que nos gane el tiempo, señor Canales, son las 9.59, nos queda muy poco para terminar. Quería preguntarle por estos grupos de poder que usted dice estarían detrás de ese proyecto impulsado por Fuerza Popular. ¿A qué grupos de poder se refiere? Lo ha dicho tranquilamente y corre el señor Lazarte, que son los centros comerciales, la asociación de centros comerciales, la que ha estado financiando este tema. Son los bares y discotecas que se sienten impedidos. No ha dicho eso. Yo no escuché que dijera ayer, por lo menos. Está en todas sus declaraciones que dice... Mencionó el caso de un centro comercial que fue cerrado todo el centro comercial por un supuesto caso de discriminación a una persona de edad, que luego hubo que regresar sobre eso. Bueno, ese es un tema puntual. Pero yo lo que digo es, si hay un exceso, yo lo denuncio al alcalde. O sea, tan sencillo como eso, porque las normas están hechas. Pero cuando hablamos de grupos de poder, es decir, no me cierres por cualquier razón el tema. Yo he tenido... La pregunta tendríamos que hacerle a José Condori, Soledad Oliveros, Ana Torres, Carlos Augusto Hacker, Jorge Bugosen. Son personas que han fallecido en Utopía y han fallecido en VK. 29 personas en un lado, 4 personas en el otro. ¿Y por qué? Porque simplemente las medidas de seguridad no estaban controladas y no había fiscalización. Dijo claramente el señor Lazarte. No es que lo quiera defender incondicionalmente a él, pero recuerdo que dijo que deberían tomarse en cuenta tres criterios antes de cerrar un centro comercial. Seguridad, salud y la vida. Que no se ponga en riesgo esos tres valores. Es decir, los argumentos que usted da sobre Utopía y VK no lo contradicen a él. Le respondo. Él habla sobre los aforos. Si hay 12 sillas y tenía que decir el aforo 10 sillas, hay que solamente retirar las dos sillas. ¿Qué pasa en los conciertos que han habido todos estos problemas? Un lugar de aforo para 4 mil personas tiene 10 mil personas. ¿No hay que cerrar el lugar? Porque se pueden morir. Ya se murió en la feria del hogar. Porque la seguridad está puesta en duda. El punto de vista de los que defienden esa ley no es contrario a cerrar un local que cumpla la norma. Están diciendo que hay un exceso de la autoría porque el aforo fue superado. El aforo es el aforo. Cuando yo voy al Callao, yo entro a 40 kilómetros porque me van a multar con mil soles. Salgo del Callao y le meto 80 kilómetros por hora. O sea, no queremos cumplir las leyes que están escritas. Lo único que estamos diciendo es, hay que cumplir las leyes. Las leyes están escritas y todo. Esta es una ley. Pero el problema es que hay excesos también, señor Canales, cosa que ha sido reconocida por el alcalde de Lima Metropolitana, que es el jefe de su partido. Sí, pero yo, como le digo, así como hay buenos alcaldes, hay malos alcaldes, hay buenos funcionarios, pero también hay malos empresarios. La pregunta es, ¿por qué tengo que proteger a los malos empresarios? Yo vengo del sector empresarial. Me he dedicado a promover toda mi vida y he sido gestor de intereses como gremio para sacar las leyes que favorezcan a mi sector. Pero esto viene a ser una ley mordaza contra el vecino. Esto es poner en riesgo la vida de los seres humanos, porque solamente dice, ¿en qué momento? Cuando entro a un restaurante, encuentro cucarachas. No, tengo que acordonar la zona donde están las curranas. Eso entra en el criterio de salud. Salud, seguridad y vida. Esos tres criterios sí están considerados por la ley. La proporcionalidad. El hecho de que haya dos sillas más de las debidas y que se pida que se retiren, no es un gran esfuerzo. ¿Pero qué pasa si hay ocho mil personas en un lugar que dicen cuatro mil? Esto sí es poner en riesgo la vida. La pregunta es, ¿por qué no cumplir la ley? Si te dice que el aforo es cuatrocientos, tú tienes que contar cuatrocientos, no entra más. Se acabó el asunto y no hay problema. Hay ocho mil. De acuerdo. Señor Canales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí expresando su punto de vista sobre esta norma. Y ojalá podamos tener un debate más amplio en los días que vienen. Muy amables. Gracias. Buenos días. Son las diez con tres minutos. Ya nosotros nos vamos. Ustedes se quedan con encendidos. Pero regresamos mañana, por supuesto, a las ocho de la mañana en punto. Muchas gracias y que tengan estupendo día. Hasta mañana, Márvira. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.